Música Y ese patino ya se secó, teniendo el amanecer Algo su soja y la rato, pero el patino ponte Vito a este ramón, de tres marrosas, en el patino ponte Vito a este ramón, de tres marrosas, en el patino ponte Y viva si te haces No lo sobró Para que no te vayas Y al pasar El capito Me dijo una capireña Y cuando me mires Por favor No me hagas ninguna soñar Y ya me despido Y ya me doy loco 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 Y cuando pierda Alguna soña Es un reto El mar en ti Y ya me doy loco